Con un enfoque hacia la innovación, con un fuerte compromiso con el medio ambiente, creando valor por medio de la protección de activos. Pinturas Nervion se sitúa como líder en México en el diseño y fabricación de poliuretanos y sistemas anticorrosivos de alto desempeño, siendo una empresa 100% mexicana. Certificados bajo la norma ISO 9001. Pinturas Nervion es una empresa a la vanguardia en recubrimientos, donde se fabrican pinturas innovadoras que cumplen los más altos estándares de calidad que las diferentes industrias demandan. Pinturas Nervion, formula cada vez más, recubrimientos que reducen su impacto al medio ambiente, desarrollando procesos más limpios y utilizando materias primas más amigables. Con iniciativas propias, Nervion impulsa programas internos, que contribuyen a la sustentabilidad y a la recuperación del equilibrio ecológico. Todo esto nos define, como una empresa seria, confiable, madura y responsable, con productos innovadores de alta tecnología. Una empresa que se preocupa por el medio ambiente, diseñando y desarrollando productos, con el más alto desempeño, y que cada vez sean más amigables. Cuando necesites darle mantenimiento a tu empresa, recubrir un piso, renovar una embarcación, proteger un alebrije, o cambiar la imagen de tu flotilla, Piensa en Nervion, donde seguro te ofrecemos una solución, con productos duraderos, que se adapten a sus necesidades de aplicación. Nervion, una empresa joven, con muchos años.